ah hola cómo estás amigo iván excelente eso mamasota cómo va a ser eso dalo todo grabando en 5 4 3 2 1 hola soy freddy yo soy carly sam novino acercate amigo boludo acercate boló acercate boló bienvenido sean todos a un nuevo vídeo como te encuentras el día de hoy amigo iván excelente muy buena con arroz blanco blanco tu arroz hoy estamos con el flow de la gorra y los lentes bro muy bueno muy bueno no me queda excelentemente bien mira este flow padresanto vamos a la alpaca Niño de la India Ah, estaban aquí Amigo, Iván Hoy vamos a hacer algo un poco diferente Como ya se han dado cuenta, he comenzado a hacer unos vlogs De mi día a día, daily vlog como dirían los gringos Y decidimos que el día de hoy vamos a hacer un vlog Pues normal, en la calle, ¿no? Vamos a hacer un vlog en la calle Vlog estando en la calle, vlog callejero ¿Por qué? Porque soy un peruano de la calle Peruano que nació en la calle, de los bajos mundos del Perú Ay, no es cierto Ahorita estamos contra el tiempo Porque nos tenemos que ir a una cita Que me voy a cortar el cabello Pues yo traigo la gorra, porque me voy a cortar el cabello Tantito relajado, no creo que va a ser tanto cambio, la verdad Si te soy sincero, nada más me quiero perfilar un poco el corte ¿Por qué? Porque la siguiente semana nos vamos a Monterrey Para irnos a Monterrey A grabar y a trabajar en Monterrey Quiero ir aquí bien chulito, ¿no? Siempre chulito, nunca feíto, estamos exóticos, estamos rúticos Eh, dale, boludo, dale, boludo Pues nada, me voy a cortar el cabello Vamos a aprovechar en tomar unas fotos Porque si no sabían el sacatenco El sacatenco de aquí es fotógrafo No lo sabía Ni yo lo sabía A huevo, el sacatenco es fotógrafo Me va a tomar unas fotos Para mi perfil de Instagram Que está apareciendo exactamente aquí en estos momentos Y lo voy a poner aquí para que me vayan a seguir Desapareció, hermano Ya, ya no está Volvió a aparecer, bro Entonces andamos en contra del tiempo Ahorita tenemos que Voy a preparar mi comida así rápido Así como de pim, 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 pim Es un licuado que me tengo que preparar Ya les mostré en el video anterior Pero así Así bien rápido me lo tengo que preparar Porque me voy a estar todo el día en la calle No tengo como comer, ¿no? Vamos a hacerlo re rápido, boludo Vamos a hacerlo Por cierto, ¿qué opinas de mi playera? Al principio de Bel Air Dice fresh Está muy perro, ¿eh? Está muy perro Está muy perro Mi pantaloncito, vean Está muy bueno Eso, eso ¿Vean? Eh, ve, ve, ve Ve este detalle Ve este detalle Detallones 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 Pues ya esa va a ser mi ropa para las fotos Voy a preparar mi comida Ya ven ¡Vean, vean, 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 vean! Eso Eso, niño de la paca Sí, sí, sí ¿Por estas madres me piden fotos en la calle? ¿Neta? ¿Me lo juras? Qué chido Entonces ¿Este va a ser mi almuerzo? Sí Ya nos vamos a ir Ahorita tenemos que ir corriendo Porque ya vamos re tarde para la cita Para cortarme el cabello Y ahí les muestro Ya empezamos el reto Para pasar todo el día en la calle ¡Chingo a su madre! ¡Chingo a tu madre! ¡Eh! ¡Chingo a su madre! ¡Chingo a su madre! ¡Chingo a su pinche madre! ¡Eh! ¿Qué pedo, mamasota? Es güey Ahí nos vemos Ahí nos vemos Güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que qué pedo? ¿No es que te ibas a cortar el cabello? Ya me corté el cabello No es cierto, seré exactamente igual Te estuve esperando 3 horas, Iván Pito ¡Ay! ¡Seas grosero! ¡Seas grosero, eh! Pito Bueno, amigos Oigan, ya me corté el cabello Soy pésimo blogueando Somos Ahora somos un equipo No es cierto Somos pésimos blogueando Está solo De blogueros nos morimos de hambre Pero ya me corté el cabello Ahorita estamos buscando spots Para tomar unas fotos Porque vean este selfie Ey Ey Ira Eso, eso Ira Eso, niño de la p*** Roma Estamos en la Roma Andamos en la Roma Vamos a cambiar de cámara Para que puedan observar Cómo Iván se desenvuelve Tomando fotografías Exacto Capturando imágenes Correcto Capturando momentos No entiendo Hermano Y luego, pues ya Lo que salga Ahí les muestro Qué va a pasar en el día Realmente no sé qué va a pasar Es un blog muy improvisado también Mi día es muy aburrido Pero muy trabajador Muy productivo ¿Qué te puedo decir? Entonces... Faltaba uno en la calle, amigo Faltaba ¿Qué momento vas a decirte Que vas a pasar 24 horas en la calle, güey? Que no vamos a pasar 24 horas en la calle, amigo Es un blog en la calle, listo Ya, amigo Le ponemos 24 horas Pero en realidad son dos horas Y ya La gente se lo cree La gente va a entrar Va a decir 24 horas Pero va a entrar dos minutos No se van a enterar Pues sí, vamos a hacer esto O sea, vamos a pasar todo el día en la calle Todo el día en la calle, hermano Es una explosión rara, ¿no? Vamos a buscar spots Ya se nos está haciendo tarde Parece tarde O sea, vea Enfoca el lugar Enfoca, enfoca, enfoca Ve el parquecito bonito Que andamos por aquí Ve, ve, ve Pues bueno, ya andamos Buscando el spot No encontramos nada, al parecer Entonces Seguimos buscando opciones Soy yo en la vida Perdón ¿Cómo ves el panorama, hermano? Mal No encontramos ningún lugar Pero lo vamos a lograr Seguro O me dejo de llamar La cosa es que seguimos buscando Cambiamos de cámara Porque Iván ya le cambió lenta la cámara Entonces no se puede Bueno, cosas técnicas Ustedes no tienen por qué saber esas cosas Ando grabando con mi phone Lo graban en la Roma Rola Es un peruano en la Roma Un peruano y un mexicano en la Roma Bueno, ya, seguimos Mira ese flow de ese muchacho Iván Con un tripié Y moneándose en la Roma ¡Excelente! Pues encontramos este lugar que dice Jardín de niños Vito Alesio Robles Delate este lugar ¡Tengo a su madre! A mí no me gusta Bueno, vámonos Espero que no me roben ¿Qué me están observando? Pues vamos a empezar las fotos A ver qué show A ver qué sucede Espero que no me roben el teléfono Ahí vas a salir, mira Ahí estás Su pedido de Uber va a demorar Hoy Pero para la foto nada más Va con prisa, va con prisa Pero todo bien Nos vemos Hasta luego, cuídate Bueno, pues ya nos vamos a mover del lugar Porque ya tomamos suficientes fotos en ese Vamos a buscar otra Porque no me convencían tantas Y pues ya ¿Qué opinas al respecto? Sácate en casa Sácate en casa Un peruano en la Roma Sí, casi me caigo Vale, mira Tenemos esa parte rosa Ajá Para hacer más fotos Mira, podemos hacer de hecho Los castos que están ahí Ok La fuente La fuente Esta casa de aquí Esta hay una casa ahí Medio tenebrosa Vaya 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 Takubaya Eso Tenebrosa Sí Y Te morro Pues ya encontramos Spot Lugar Estamos aquí con el Zacatenco Buscando opciones Ya encontramos un parque chido ¿Cómo se llama este parque? Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Habibi 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 Hay más cositas por allá Chinguazo madre Chinguazo madre Encontramos este spot Que al parecer A simple y llana vista Se ve horrible Pero Cosas que no ves de las fotos Ángulos que solo ve este hombre Bueno yo también Lo vemos los dos Tenemos visión para las fotos Es bueno Hey Aresnudo Oye Chinguazo madre Chinguazo madre Chinguazo madre Este pendejo Oscar ¿Dónde están las chaves Oscar? Pues bueno amigos Ya terminamos de tomar las fotos Por fin Ya acabamos Listo Presto y dispuesto Chinguazo madre Pues ahorita No sabemos que hacer Ahorita me toca Tomar mi licuado Ya que terminamos de tomar las fotos Quedaron chulada Una chulada Chulada Cuando subamos este video Ya están las fotos disponibles Así que vayan a verlas Así que pueden ir a verlas Como quedaron El zacatenco se rifó Haciendo bulla Va Ahorita voy a tomar mi licuado Y luego tenemos que ir A una tienda A comprar unos pants Que necesito Porque son los únicos Que traigo Para toda la semana Vamos a comprar unos pants Y ya luego para la casa ¿No? Me parece bonito Ha sido aburrido Estuvo mi vida No tan aburrido Un poco 24 horas en la calle 24 horas Ah no No podemos ir a la casa ¿No? Porque estamos Estamos en 24 horas Es un vlog en la calle Listo Yo así lo predije Y así se va a quedar Un día en la calle Te valió ¿Qué te dije? Entonces ahorita Vamos a comprar unos pants Me tomo licuado ¿Qué está pasando? Soqueador Va La soc de mamoncito Soqueadorcito Va Soqueadorcito Va Vamos a estar por aquí Un rato ¿No? Perdiendo el tiempo En la calle Porque es un vlog En la calle Hermano Vamos a comprar unas cosas Caminar Cotorrear Conversar Y moco Ahí nos vemos ¿A dónde me has traído Zacateco? Mira ¿A dónde me traes Hermano? ¿Qué te pasa? 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 Update del día El Zacatecas Anda malo De la muela Entonces se compró Una pastilla Y aquí andamos Eso Eso Niño de la India A huevo Se ve bien rica Ese sabor hamburgues Estoy a dieta Estoy a dieta Ahorita vamos a ir A Reforma 2.22 Para ir al baño O sea Cada quien separado ¿No? Vamos a ir juntos Y a comprar el pantalón Que les dije Sí Vamos a sumar Vamos a lo estamos logrando Ya andamos aquí En Reforma Vamos a directo A Bershka A comprar El pantalón que hace falta Yo como Daily Vlogger Me muero de hambre Y así explicando Lo que voy a hacer Y es lo único Que voy a hacer Todo el video listo No me estén chingando Oye ya compraste Sí Ya está Ya compré mi pantalón Amigo Me compré un pantalón ¿Nos podemos ir ya? No Tengo ganas de ir al baño Mira me compré este pantalón 750 pesos Va Qué facha bro Eso Va güey Párate ahí No güey Párate ahí ¿Para qué? Te voy a tomar una foto Sonríe Estoy sonriendo Qué tranza hermano Ya listo hermanito ¿Cómo estás amigo Iván? ¿Por qué está un árbol detrás de ti? Aparecimos aquí en un árbol Bro Mira Oiga pues ya Ya es de noche Como se dieron cuenta Digo Digo por si no lo topaban Andamos con una luz aquí A medio campo Veníamos preparados Aparecimos ya Se hizo de noche hermano Este vlog fue todo el día En la calle hermano ¿Estás de acuerdo amigo Iván? Toma 24 horas en la calle ¿Sabes de acuerdo? Me acaba de pintar el pinche carro güey Chubo a su madre Chubo a su madre Chubo a su madre Está re loco Le parto a su madre Bueno Ah me saludó Se dio la vuelta amigo Corre, corre, corre Mira aquí hay un camellón Uno viene a caminar Uy soy bien tétrico ¿no? Sí güey No mames Amigo Iván Si imaginas que me ca... Pidiendo Brian Brian Ok Oh pinche carro ¿Qué pasó boludo? Y pues ya espero que les haya gustado Estamos probando esta temática de los vlogs 24 horas en la calle 28 horas en la calle Estamos blogueando todo nuestro día Cosas interesantes Soy una persona muy aburrida Interesante Y ese morro no lo sabe ¿Dónde está Jesús? Se lo robaron güey Se lo robaron a la tienda No pero eso se pone después ¡JESÚS! ¿Se escucha bien cabrón? ¿Qué pedo? Se escucha el eco muy cabrón ¡Óscar! ¡Óscar! No van a saber partir mi madre de todos los vecinos Te lo juro Te lo juro ahorita a los dos Te morro por andar hablando con una luz enorme Y yo por andar gritando como idiota aquí a las 3 de la mañana Oigan entonces pues muchas gracias por ver el video Los veo pronto No se olviden seguirme en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí abajito Para que me vayan a seguir Para que me vayan a comentar A compartir Excelente Subo unas fotos muy buenas Las fotos que vieron que tomamos el día de hoy Ya están arriba Ya están disponibles Pueden ir a verlas ya Tampoco se olviden de suscribirse En un botoncito rojo acá abajo Dice suscribirse Totalmente gratis hermano ¿Eh? Totalmente gratis hermano Ya saben que conmigo está el próximo video Quizá la próxima semana Con tu hermana ¡CHINGUASU MADRE! ¡SE ME CUIDAN! ¡BYE! ¿Tienes dra... No hermanito ¿Quieres? A ver Te la vendo ¿En cuánto? Barata A ver ¿Pica o no pica? Del que pica A huevo Ya vengo ¿Qué pedo hermano? ¿Eh? ¿Eh? Muy payaso ¿Payaso? El hocico